Nueva York, AP Las temperaturas gélidas y los intensos vientos no enfriaron el jueves el entusiasmo en el desfile de Macy's por el Día de Acción de Gracias, donde los espectadores se envolvieron en frazadas y sacos de dormir para verlo en las calles de Nueva York. Los globos gigantescos de personajes como Bob Esponja, Charlie Brown, el Grinch y Santa Claus recibieron luz verde para elevarse justo antes de que comenzara el desfile, aunque algunos volaron notablemente a menor altura. Incluso la mano de Dairy of a Wimpy Kid parecía tocar a algunas de las personas que sostienen las cuerdas de los globos. La temperatura de 6 grados centígrados bajo cero, 21 Fahrenheit, al principio hizo que fuese uno de los días de acción de gracias más fríos en décadas. Se pronosticaban vientos sostenidos de hasta 32 kilómetros por hora, 20 millas por hora, y ráfagas de hasta 48 kilómetros por hora, 30 mph. Las autoridades ya estaban preparadas para ordenar que los 16 globos llenos de helio volaran a menor altitud o fuesen retirados si los vientos excedían los 37 kilómetros por hora, 23 mph, y las ráfagas a los 54,7 kilómetros por hora, 34 mph. En otras ocasiones ha habido contratiempos, y lesiones cuando los vientos sacaron a los globos de su ruta. Los espectadores se resistieron a que el tiempo gélido estropeara su asistencia al desfile. Recurrieron a sacos de dormir y frazadas para verlo. Tony Stout acampó junto con su familia desde las 2 de la madrugada para asegurar un buen lugar y poder ver a su hijo, quien forma parte de la banda de guerra de la Universidad Estatal de Ohio. Oh, estoy helándome y entumido, pero emocionado, dijo Stout, quien viajó desde Columbus, Ohio. Dylan Mahoney, que lleva 12 años acudiendo al desfile, dijo que permaneció caliente vistiéndose con varias capas de ropa, incluidos varios pares de calcetas. Es uno de los más fríos, dijo, pero en ocasiones anteriores lo he visto con lluvia. Diana Ross, John Legend, Martina McBride y los Muppets de Plaza Sésamo se presentaron en el desfile. Posteriormente Macy se disculpó via Twitter por las dificultades técnicas después de que los fans criticaron a Rita Ora porque, al parecer, la artista británica estaba mal sincronizada cuando interpretaba sus canciones. Y ello desató una serie de comentarios en las redes sociales. La cantante usó el mismo canal para agradecer a sus seguidores por la honestidad. El desfile de la cadena minorista Macy se celebró por primera vez en 1924. El comisionado de la policía James O'Neill dijo que miles de agentes estuvieron custodiando el desfile. Entre ellos había equipos antiterrorismo con armas largas, oficiales vestidos de civil mezclados entre la multitud, y un nuevo escuadrón de equipos caninos que a nueve engolfatean explosivos a metros de distancia. En esta nota, Estados Unidos Día de Acción de Gracias. ¡Suscríbete al canal!